Les quiero decir que, atención, si van a pasar por los pasillos del canal, a abstenerse en este momento. Claro que sí. A presenciar la carrera del siglo. Pueden venir del canal. Pará, tenés que soltar el mate y el termo. No podés correr con el mate y el termo, querido. Muy bien. ¿Estás pronta? Todo listo. Súper listo. Por favor, dejálo. Es el canchero. Primeras sensaciones antes de la... Muy bien, muy concentrada. Muchas ganas. Ya estuvimos actualizando la pista. Largo, largo, largo. Sentimientos. Sueño. Mucho sueño. Esto es así. Perdóneme, perdóneme. Estás medio dormido. A la cuenta de tres, ambos tienen que ir avanzando, explotando los globos. No pueden avanzar si no han explotado el globo anterior, hasta llegar a la meta final. ¿Estás preparados? ¿Listos? ¡Tanda! ¡Nos vamos! ¿Qué sería esto? Perdón, nos vamos a hacer una tanda bien cortita. Pero bien chiquitita. Se viene la carrera del siglo. Ya venimos. Vamos a una tanda. Siempre quise hacer esto, dejame, dejame. Te estoy con sordano. Ya venimos. No hay falta de respeto. Yo venía ahora que frío. Me dejás. No hay falta de respeto. No hay falta de respeto. Vamos arriba. Atención, porque llegó el momento de la carrera del siglo. Hay hinchada de ambas partes. Por un lado, Rusito González. ¡Rusito! 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 ¡No hay que ver! ¡Vamos, Rurú! Pero hay pancartas. No sé si lo ven. ¡Team Ruso! No, no, no. Impresionante. ¿Por acá? ¿Por quién? Vamos, por Rusito. Rusito González, por acá. Te amamos, Rusito. Esto es una sensación. Por el otro lado, María Paz. A ver. ¡Vamos, vamos! María Paz. María Pía. ¿Qué digo María Paz? ¡Team María Pía! Ahí, banderita suruguaya. Por acá vamos arriba, María Pía. ¡Vamos, María Pía! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, acá entraron fanáticos. Rusito González se está estirando con sus alpargatas. Si a la mitad del coso te pido los cigarros, no me los vamos. Bueno, María Pía. ¿Estamos prontos? Más que listas. ¿Estamos listos? Me quiero ir a casa. Vamos, Rusito. Por acá, a ver. Pasen, pasen, pasen. Hay fanáticas que no quieren salirte en cámara. Es por la duda, en la emergencia se viene un infarto en el tercer globo, ¿no? Muy bien. Recordamos, para quienes recién se enganchan, tienen que avanzar cada uno a la cuenta de tres. Tienen que explotar cada globo. No pueden avanzar sin dejar un globo explotado atrás y llegar a la meta final. Son muchos los globos que tienen por delante. Es muy fuerte el desafío a la cuenta de uno, dos, tres. Dejaron globos. Pará, dejaron globos acá. Dejaron globos. Hay que explotar los globos. El verde. El verde. Ganó María Pía. Ganó María Pía. ¿De dónde ganó María Pía? Te quedó uno. Claro. ¿De dónde ganó María Pía? ¿De dónde ganó María Pía? Voy a agarrar. ¿De dónde ganó María Pía? No, 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 no. La prueba de que Rusito González dejó un globo. Era de ella, se voló. No, no, no. Era de ella, se cambió. ¿De dónde ganó María Pía? ¿De dónde ganó María Pía? La cámara no llega hasta ahí, ¿no? No vemos ese mensaje a la gente. Llega. Llega. Tenemos repe. Tenemos repe. ¿De dónde ganó María Pía? A ver, a ver. Vamos con la repe. Vamos con la repetición. ¡Ay! No, no. Impresionante la fuerza. Ahí está el verde. Ahí está el primero que deja. Ahí está el verde, mirá. Ahí está el verde. Ahí está el verde que tengo en la mano sin explotar. Rusito está indignado igual. ¡Miráme! Claro, y después Rusito va, pero no va a explotar su globo. Va a explotar los globos de María Pía. No, entonces ese ahí lo exploté. Es el encargado de... Es como el gol en contra, Ru. ¿Qué va a hacer? Explotaste todos los globos menos el tuyo que era el verde. Y exploté el rosado de Rusito, mirá. Y uso de mí. María Pía, te invito a pasar para este lado. Tenemos por este lado el globo que quedó en explotar. Para mí, primero, no está tan clara la imagen, no está tan... Perdón. Las imágenes no están tan claras. Es el momento... Yo creo que este globo... Mal perdedor. Mal perdedor. Perdón, no, estoy charlando, perdóneme. Yo quiero hablar. Este globo es de Helio. Este globo es de Helio, sí. De Helio, la productora que los trajo como... No, de verdad. Explótalo. No voy a explotar nada. Realmente, me explota el corazón de tristeza por esta injusticia. María Pía. La repetición. ¿Eh? El bar habló. No, el bar habló ahora de la angustia que tiene. Esto es terrible. No, terrible. Y ustedes después quieren dar una noticia. ¿Ustedes quieren ser creíbles? O ganadora... Explota, 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 explota. De la carrera del año es... Dámela, dámela, dámela. No me cince que soy embarazada. Dámela. María Pía. Este celular. Pero bueno, ¿sabés qué? La voy a compartir con un sitio. No, no, no. No seas floja, María Pía, no seas floja. María Pía, te pido por favor, es tuya. Ganatela, disfrutala. Jusito, a veces se gana y a veces se... Igual te voy a decir, María Pía, es de cartón. Nos vamos a la cocina, Marce. Esto es tremendo, Marce. Que haya malos perdedores acá no se puede. La verdad, María Pía, disfrutala. Toda tuya. Muchas gracias. Por favor.